Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en este 28 webinar, en este 28 conversatorio que Sipina, junto con la Dirección de Asuntos Religiosos de la CGOV, está organizando para tocar diferentes temas en torno a las niñas, los niños y los adolescentes en esta pandemia. Y me da mucho gusto estar con colaboradoras cercanas, aliadas al Sipina y al trabajo de día a día, de batalla, de tres organizaciones muy importantes. Isabel Crowley, de Juconi. Isabel, muchísimas gracias, un gusto reencontrarnos contigo. Ana Yanzi Varas, de Early Institute, que también tienen, ahorita vamos a escuchar sus experiencias. Y Dani Dorantes, Dani, un gusto de nuevo compartir la chamba contigo, estamos aquí. Vamos a empezar este webinar con un testimonio de un chico de la población que atiende Juconi. Entonces vamos a escuchar el audio y después seguimos nuestro conversatorio para presentar a nuestras panelistas. Yo llegué al centro Juconi por medio de mi mamá. Mi mamá fue la que me detectó con el problema de que yo era una mamá frustrante, que llegaba y lastimaba a mi hijo, a lo mejor verbal o con golpes. Entonces yo entré al centro Juconi por eso, por madre violenta. Venimos de una familia que no es muy afectiva. No nos dábamos un abrazo, no decíamos te quiero, te puedo ayudar o algo. Yo era una persona de que no me juntaba ni socializaba con ninguna persona. Yo era muy cerrado. Era cerrado porque tenía mucho miedo, porque éramos una familia muy separada. Jamás hablábamos, jamás nos juntábamos. Empezamos a tomar pláticas. A mí me ayudó en especial a tener una mejor relación con mi hijo, a saber lo que sentía en este momento. Y a conocerlo a él, a saber lo que pensaba. Porque nuestra situación era como que nada más llegaba yo a gritarle. El estar en Juconi a mí me ayuda más a comprenderlo, a entenderlo, a escucharlo. El que podíamos convivir. Que yo lo estaba perdiendo a él como mi hijo, como tal. Tengo un espacio para él, en especial, y él un espacio hacia mí. Cuando llegué a Juconi, Juconi me enseñó a cómo hablar con mi mamá. Cómo comunicarme con mi mamá. Mi mamá aprendió a escucharme. Juconi me cambió completamente. Me cambió mi perspectiva de la vida. Me cambió diferente porque soy una persona que si se propone algo, lo hace. Y ahora yo pienso que Juconi para mí es la mejor fundación que he tenido. Porque fue la mejor que me apoyó. O sea, me apoyó de todo. Me ayudó económicamente porque me apoyaban dando comida. Me apoyaban a formar mis deberes. Si tenía algún problema, tareas, ellos me ayudaban. Los maestros me ayudaban a ayudarnos. Era una fundación que te ayudaba en todo lo que tú necesitabas. Les damos las gracias el haber aprendido a que ellos nos hayan llevado de la mano de decirle, sí pueden juntarse, sí pueden unirse. Orgullosa de mi hijo, totalmente. Feliz, contenta, porque nos va a mantener así. O sea, a pesar de que pase el tiempo y todo, vamos a seguir igual, o sea, convivir, que es lo importante. Yo pienso que Juconi es una fundación que de verdad ayuda mucho. Me ayudó a mí, a mi familia, a juntarnos más. Me ayudó bastante porque hoy en día ya soy una persona diferente. Soy una persona que se para directamente y habla con una persona sin miedo a lo que me digan, sin miedo a lo que me dicen. O sea, ya soy una persona diferente. Pero obviamente gracias a Juconi por tu ayuda, porque siempre estuvo ahí ayudándome. Cuando a veces que yo tenía un problema, Juconi me ayudaba. El mayor logro que pudimos tener fue el amor. Fue la mejor cosa que pudimos tener. Ya que con esto nuevo que es el amor, mi mamá pudo entenderme, mi mamá pudo comprender lo que yo sentía a alejarme de otras personas. Mi mamá ya me comprendía. Ya no era la necesidad de ir y gritar. Ahora ya era como hablar. Ya me daba afecto, ya me daba cariño. O sea, ahorita actualmente mi mamá yo llego y la abrazo, que ya no le tengo miedo, porque ahora ya siento el amor que ya antes no me daba. ¡Felicidades, Juconi! Bueno, pues muy bien. Como ustedes ya vieron, escuchamos el testimonio del trabajo que hace Juconi en la atención a las familias, particularmente en los temas de violencia. Y entonces hoy nos acompaña Isabel Crowley, directora ejecutiva de la fundación, la cual atiende a niñas, niños y jóvenes en situación de calle y a sus familias que viven en entornos vulnerables y con problemas de violencia. Isabel cuenta con una experiencia profesional de más de 37 años, trabajando en el hábito de los derechos humanos y el desarrollo. Fue representante de UNICEF en Liberia y también aquí en México. Impulsó fuertemente la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Logró muchas cosas. Isabel, muchas gracias y muchos reconocimientos que has tenido por tu labor. Y también tuvo una incidencia importante en temas como este de la ley, en la construcción del sistema, etc. Aún nos acompaña. La trayectoria de Isabel es muy grande y con estas palabras, pero tu trabajo te presenta de manera mucho más fuerte. Bienvenida, Isabel. También está Nayanzi Varas García. Ella es directora general de Early Institute. Es consejera del Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia. Ella es abogada con especialidad en Derecho de Negocios Internacionales y se ha diplomado en Humanismo Integral y también en Cabildeo y Práctica Jurídica. Desde Early Institute participa en la iniciativa Alumbra, que nos va a comentar en unos momentos, cuyo propósito es mejorar la salud, el cuidado, la educación, seguridad y protección de la primera infancia a través de la incidencia de políticas públicas. Y tienen programas también muy importantes de prevención y atención de la violencia sexual. Y también se encuentra con nosotros Daniela Durante Salgado, directora general de Servicios a la Juventud, CERAC, ACET. Ella fue subdirectora de las directrices para la mejora de instituciones y políticas en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Políticas Públicas con especialidad en evaluación de proyectos de gobierno y organizaciones sociales, metodologías y la facilitación de grupos para el diseño de proyectos, análisis de la política pública, administración de proyectos de investigación social, de manera especial en todos los temas educativos. CERAC tiene una gran trayectoria en modelos innovadores para la reinserción escolar, laboral y familiar de los jóvenes que se encuentran sin ocupación. Bienvenida, Dani. Pues vamos a empezar a escucharlas. Estamos muy ansiosos porque la gente durante estas semanas nos ha pedido que quiera escuchar, sí, los temas relevantes de lo que sucede con las niñas, los niños y los adolescentes, pero también quieren cosas muy prácticas, quieren saber cómo se están haciendo las acciones de atención y qué han logrado también de manera especial estos meses aquí en la cuarentena, en esta contingencia especial. Le voy a dar la palabra por 10 minutos a cada una y que nos presenten sus programas. Empezamos contigo, Isabel, por favor. Tu micrófono, Isabel. Hola. ¿Vas a poner la presentación para que la vea o no? Perdón. Pues primero, muchísimas gracias a CIPINA Federal por darnos esta oportunidad. Yo creo que estamos todos en una situación muy compleja con el COVID, pero también nos ha dado otras áreas de oportunidad donde podemos nosotros estar a trabajar y a funcionar. La próxima diapositiva, por favor. Básicamente lo que tenemos que hacer es adaptarnos a una nueva realidad que estamos teniendo y yo realmente ver tres cosas. Lo que quiero dejarlos aquí es cómo podemos relacionarnos de una forma diferente en el confinamiento, cómo continuar con una cercanía social aunque estamos con una distancia física y realmente cómo podemos que nuestro enfoque sea muy cariñoso, muy sensible para los niños, niñas y adolescentes en este proceso. Próximo, por favor. Voy rápido porque tenemos que cubrir mucho. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es realmente ver cuáles son las necesidades de cada, pero de cada miembro de nuestras familias. Un bebé tiene necesidades muy diferentes como de un joven. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como adultos proporcionarlos y entenderlos en estos momentos difíciles, cómo sería su enojo, su frustración, su tristeza? Y darle siempre datos veraces. Y también siempre tenemos mucha atención y esos datos veraces vengan de la OMS, de OPS, de UNICEF, de fuentes que son fidedignas porque hay mucha información y por veces nos puede aturrar y hasta realmente darnos más ansiedad. Tenemos tanta información que no es fidedigna, ¿no? El próximo, por favor. Es muy importante realmente que haya acordos en la familia y que todos nosotros nos podemos adaptar a esta nueva realidad. Entonces es lo que quiero decir yo. Nosotros por veces ni nos damos cuenta que tenemos en nuestras familias una rutina, pues nosotros nos levantamos, nos duchamos, tenemos el desayuno. Eso era nuestra vida antes. Nos vamos a la oficina, nos vamos a la escuela. Esta realidad se cambió. Pero entonces hay que crear una realidad que sea una realidad que lo podemos utilizar ahora. Y entonces realmente traer una tranquilidad y una seguridad en toda la familia. Eso es lo que estamos haciendo. Y mismo los miembros de la familia que no están con nosotros en el confinamiento, pues los podemos llamar, los podemos contactar y traerlos dentro de la familia. La próxima, por favor. Y lo que estaba hablando antes de los rituales son súper importantes realmente cómo nos podemos adaptar a estos rituales. Entonces tenemos que un padre puede utilizar un pulgar hasta el niño, puede hacer cosas que realmente pues no pensamos que lo estamos haciendo. Tener una palabra que nos dice, mira, ya, ahora ya llegué a mi nivel de enojo, por ejemplo, o que realmente pues ahora necesito de tener mi espacio libre. Yo creo que ahí es donde tenemos todos que trabajar juntos como familia. Por ejemplo, cómo podemos tomar desayuno juntos, cómo podemos cenar juntos, cómo podemos tener nuestros espacios, cada uno de nosotros, pero que sea muy consistente y repetirlos de una forma diaria para que realmente nos dé esta tranquilidad y esta aseguranza a la familia. La próxima, por favor. Y realmente, no, es la anterior, perdón. No, no, no estaba mirando. Esa. Entonces, ¿cómo manejamos las emociones de la familia? Tenemos también que ver, yo creo que no estoy hablando de la misma, de la forma, de la, de la, ¿puede ser uno, por favor, por atrás? No sé dónde. Sí. Entonces, ahí lo que estamos hablando es que tenemos que, por veces en la familia también, tenemos seres queridos que pues con el COVID o por otras circunstancias también han desaparecido. Entonces, ¿cómo podemos, como familia, protegernos y apoyarnos en esta pérdida? Podemos tener como una, yo ya he estado en varios, en realidad, como una ceremonia por Zoom con todas las personas que pueden atender. Podemos tener, pues, un blog, podemos mandar pensamientos, podemos leer un poema. Tenemos que crear nuestra propia realidad para apoyarnos y traer también, como ha dicho antes, las otras familias que no están con nosotros, pero que también nos pueden utilizar. Y también, por ejemplo, somos creyentes, pues, organizaciones de fe, líderes religiosos, podemos hablar de servicios de terapia, de duelo, grupos de apoyo. ¿Cómo podemos apoyarnos de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para tener un entorno feliz y seguro? Eso es lo que queremos al final para nuestros niños, niñas y adolescentes. El próximo, por favor. Entonces, ahí sí, como realmente las necesidades emocionales de cada familia, por veces tenemos necesidades y tenemos emociones que, de momento, son consideradas como desagradables, ¿no? Como el enojo, como que realmente, pues, no estamos, frustración de no estar con nuestros amigos, pero cómo podemos nosotros apoyarnos en todas las herramientas que tenemos. Nos vamos a pasar a un video que vos va a dar un poco una, una, una experiencia como podemos hacer para cuidarnos también a los cuidadores. Porque los que somos cuidadores también tenemos que tener mucho apoyo para poder apoyar a todos los otros de la familia. Adelante, por favor. Hola familias, sean bienvenidas a esta nueva Jococápsula informativa durante la contingencia. Mi nombre es Mori y soy asesor del Instituto Pocónico. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la importancia de su autocuidado y cómo es relevante para una crianza efectiva. La crianza es demandante, agotadora y si no prestamos atención a nuestros propios cuidados y necesidades podremos sentir que nos sobrepasa. La frustración puede ser nuestra tolerancia a bajar y cada vez ser más reactivos ante las situaciones que pasan en casa. Para evitar esto te podemos compartir algunas cosas que creemos nosotros podrían ser útiles y de ayuda. 1. Es importante tener un espacio para dedicarte a ti ya sea para leer un libro, relajarte, ver un episodio de tu serie, meditar, hacer respiraciones. 2. Gestionar bien el tiempo las actividades que se dan en casa, buscarlo dejar un momento para ti. 3. Atreverte a pedir ayuda. Es vital que esto lo platiques con tu familia y les expliques la rutina y las actividades que tendrán y que de esa manera también es importante para ti tener un momento de descanso, de recreación, así como lo es para el resto de la familia el hecho de divertirse, entretenerse y descansar. Recuerda que cuando estructuras una rutina coordines algunas actividades en las que cada uno de los miembros pueda tener cierta privacidad y espacio libre. Esto contribuye a fortalecer la empatía y la autonomía de las niñas y los niños. Lo importante es que tú también puedas disfrutar de un tiempo sin interrupciones. Al hacer esto no eres segurista, tú también necesitas un espacio y tiempo para ti. Por favor, compártenos en la cajita de comentarios qué actividades tienes planeadas para estas contingencias y cómo vas a aprovechar este tiempo para ti. Nos encantará leerlas. Recuerda, yo soy Boris y te esperamos en la siguiente Hubo Cápsula. ¿Qué es lo que lo que creemos también es que vean que todos nosotros nos tenemos que cuidar y todos nosotros tenemos que buscar cómo podemos que los miembros de nuestra familia también se pueden cuidar. ¿Lo puedes pasar, por favor, al otro dispositivo? En realidad, pues lo que tenemos es que tenemos que identificar las emociones, nombrar las emociones y manejar las emociones. Y de verdad, esto autoconocimiento nos va a servir muchísimo para poder defendernos en este terrífico tiempo que tenemos de pandemia. ¿No? El próximo, por favor. Ahora te voy a dar una herramienta que para nosotros siempre en Juconi se llama el termómetro de emociones. Como puedes calcular, si estamos en verde de 0 a 3, pues estamos bien, estamos en control de nuestras emociones. Si estamos en el amarillo, pues estamos realmente a la intensidad de mi emoción ya se está perdiendo un poco y cuando estamos en rojo, pues ya lo perdemos de 4 a 7, pues ya lo perdemos totalmente. Eso que quiere decir, tenemos que entre nosotros como la familia saber cómo identificar dónde estamos en el termómetro de emociones, pero también qué podemos hacer nosotros mismos para realmente salir de este enojo e ir al verde otra vez. Esto nos da como un lenguaje en común. Podemos hablar más eficacemente de nuestras emociones, podemos crear un vocabulario de emociones, pero también, y esto es muy importante, tenemos que pensar qué voy a hacer yo para controlar mis emociones. Todos tenemos formas diferentes de realmente controlar las emociones y si pasamos a la página siguiente, pues puedo mostrar que, pues, podíamos salir, respirar fundo, salir de casa, rayar una hoja, caminar, escuchar música, dibujar. Cada una, cada persona tiene un mecanismo, su propio mecanismo y por veces lo que tenemos que hacer también es para controlarnos, para tener eso, es antes de estarmos en el rojo cuando estamos en el verde, sentarnos y pensar qué podríamos hacer para controlar nuestras emociones. Todo el mundo lo puede hacer y es cada persona se autorregula a sí mismo y eso también son herramientas que podemos dar a la familia. Cada uno lo podemos platicar cómo podemos realmente autocontrolar y cómo podemos realmente vivir en una familia y cada uno con sus emociones. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Esto es un video que va a hablar de la situación y la importancia de manejar las emociones como adultos y cómo poder apoyar a los niños y las niñas. Adelante con el video, por favor. Cuando un bebé llora. Hola, mi nombre es Fatty y vengo a contarte algo. ¿Sabías que el 80% de mi cerebro se desarrolla en mis primeros años de vida? ¿Recuerdas cómo explicar a las neuronas que son como arañitas? Pues jugar conmigo 15 minutos ayuda a que las arañitas hagan su trabajo y a veces lloro y puede ser porque tengo hambre o porque quiero chupar algo o porque me siento solo o estoy cansado o estoy cansado o me hice pis o me quiero mover o quiero que me cubran o tengo frío o tengo calor. por favor, por favor, por favor, trata de mantener la calma hará que sea más fácil consolarme. Haz una pausa y descansa cuando puedas. Recuerda, identifica cómo te estás sintiendo y qué hace que te sientas así. respira profundamente tres veces contando hasta el 10. Crea nuevas soluciones para atenderme y luego actúa. Pues pasamos a la siguiente, por favor. Tienes dos minutitos, Isabel, por favor. Sí, ya lo estoy terminando. En realidad, pues lo que tenemos que hacer es como organizaciones también cómo podemos apoyar. Tenemos que hacer cambios en nuestra forma de trabajar. Tenemos que encontrar a las familias en el sitio donde están y de la forma como están. Tenemos que invertir en apoyar a las familias para que puedan conectarse con otros miembros de otros sitios de la familia y apoyar también mucho y esto es lo que estamos haciendo, su salud mental. La próxima, por favor, y es la última. Sí, entonces es indispensable que nosotros realmente cuenten que los padres y las madres cuenten con nuestra estructura para poder mejorar la calidad de las relaciones de la familia. Entonces, lo que creemos nosotros para que tengamos una, que seamos parte de su presente positivo, tenemos que tener un enfoque ecosistema, sistemático. Tenemos que promover, proteger y promover la participación. Entonces, las cuatro cositas que yo quería hoy compartir es que tenemos, estamos todos en la familia, todos en esto. Tenemos que tener, saber muy bien lo que necesitan todos los miembros de la familia. Miren sus rituales y hagan sus rituales de sus familias, mucha atención al cuidado y al cuidador y también a cómo controlamos las emociones con una herramienta como el termómetro. Muchísimas gracias y pues a la discusión. Al rato, claro que sí. No, pues, un muy buen inicio de esta conversación con elementos que nos has dado, ¿verdad? importante porque no solamente es la atención de los niños sino el vínculo entre el cuidador, el que está ahí cercano y también las niñas, los niños y los adolescentes sobre todo ahorita tanto tiempo y muchos días en casa y como también pues las personas adultas tienen otras ocupaciones que también se saturan de preocupaciones y que pueden ser estresantes y se puede perder la calidad de la relación. Gracias, gracias Isabel. También me llama mucho la atención que Juconi se enfoca en este tema de las redes de apoyos. No es una institución que provee todos los servicios sino también es una posibilidad de canalizar a otras acciones, a otros servicios para completar la atención de las personas. Qué importante, ¿verdad? Muy bien, pues, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Ana Yance y Varas, cuéntanos ahora qué hace Early Institute, qué han hecho en la pandemia, qué nos quieres compartir. Perdón. Gracias, gracias Paco. Gracias a Ricardo, también al CIPINA Federal, también a Isabel, a Dani, a Diodema, que tengo el gusto de conocerlas a las tres. Gracias por trabajar también en los programas que tienen, pero sobre todo por no vivir como islas, sino trabajar en conjunto. como bien decías Paco, las personas que al menos están ahorita en este panel, pues, tienen, si así tenemos esa particularidad de no vernos como islas y trabajar en comunidad y trabajar en conjunto. Bueno, pues, como bien dijeron al inicio, soy directora de Early Institute, un think tank con 15 años de experiencia ya en generación de políticas públicas y de conocimiento, enfocados todo el equipo, principalmente en mejorar la salud, el cuidado, la educación, la seguridad y la protección de la primera infancia. Desde hace, pues, más, ya creo de 100 días, la verdad es que creo que ya perdimos la cuenta. Hubiera sido bueno los poniendo como en la cárcel, ¿no? Este, pero bueno, el sistema no ver el hogar como en una cárcel. Pues, nuestra forma de vivir, como ya decía Isabel, también ha cambiado. Es claro que hemos vivido, pues, cambio de rutinas, de horarios, e incluso nuestra manera de relacionarnos, pues, es distinta, de convivir en familia ha sido también un cambio drástico el que hemos vivido. Y, pues, todo esto sin propio aviso, ¿no? Digo, no sé qué tan diferente hubiera sido si nos hubieran avisado, pero la verdad es que también fue, eso nos tomó a todos por sorpresa. El distanciamiento social, como ya sabemos, pues, ha incrementado desafortunadamente esta exposición al riesgo de nuestros niñas, niños y adolescentes. Dentro de este contexto, no importa si eres mamá, papá, tío, tía, cuidador, profesionista, si tienes tu negocio, no importa quién seas, lo importante es poder tener, como bien decía Isabel, por las herramientas, ¿no? Para poder salir adelante. Todos hemos tenido ya, de alguna manera, altos niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, de tristeza, insomnio, irritabilidad, hipersensibilidad. Este, el otro día veía por ahí, no me acuerdo si era un gráfico, en donde lo comparaban como con una montaña rusa, ¿no? Todas nuestras emociones. Y sin duda, nosotros hemos querido también apostar ahí a esta salud emocional en estos meses. En concreto, hemos querido implementar tres estrategias de acción como comunidad. ¿Y qué comunidad? Pues, como una comunidad que se ha denominado Alumbra, es una comunidad que procura y pretende disminuir la violencia infantil. esta comunidad de conocimiento y práctica ya cuenta con casi 50 actores y participantes de distintos ámbitos, tanto públicos como privados. Y, bueno, hay instituciones gubernamentales, también hay organismos internacionales, investigadores, especialistas, organizaciones de la sociedad civil que llevan 10, 15, 20, 30 años trabajando. Y lo más importante que a mí me gustaría destacar, porque nos invitaron a un foro donde no son importantes las teorías sino las acciones, es que esta comunidad de Alumbra es una comunidad de práctica y conocimiento, como ya decía, en donde estamos no solo proponiendo estas tres estrategias ahorita en esta estrategia emergente, sino esta comunidad de práctica y conocimiento pretende ser una forma distinta de resolver las cosas, de resolver los problemas. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Qué bueno que apareció la presentación porque yo creo que no la van a poner. Esto, bueno, que ya decíamos ahí es que es Alumbra, ya lo habíamos comentado. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los aliados, también tenemos la fortuna y el orgullo de contar con Fuconi y algunas otras organizaciones que ustedes conocen. Aquí no están los 48, prácticamente están los que están ahorita o hemos elaborado un convenio ya formal o estamos en proceso B. Y bueno, volviendo a estas estrategias que hemos implementado, son tres en específico, una de prevención, dos de capacitación y la tercera que es de intervención. Es importante para mí resaltar que todos los miembros de la comunidad han puesto a disposición de todos, los ciudadanos, las familias, los mexicanos, incluso ya hemos tenido buenas noticias de otros países que han retomado estos materiales, son herramientas que han propuesto y han puesto a disposición los miembros de la comunidad. No es solo Early Institute, los miembros de la comunidad hacen este esfuerzo incluso en este nuevo contexto del confinamiento y lo ponen a disposición de la sociedad. En ese sentido, bueno, volviendo al tema de prevención, lanzamos una campaña que se llama Estamos Aprendiendo, quizás algunos de ustedes ya la conocen, para concientizar a las familias de México sobre la importancia y la posibilidad de prevenir la violencia en casa en contra de niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los ejemplos que han estado ahí circulando sobre todo en medios digitales. Una vez que empezamos esta campaña de Estamos Aprendiendo, nos dimos cuenta de inmediato que si bien estábamos en un momento de crisis, un paradigma prácticamente, también estábamos frente a la oportunidad de aprender y no solo de aprender, sino de aprender juntos y juntos aprender ¿qué? Pues a sobrellevar esta situación. Nadie se salva solo, esto es evidente, ni física, ni emocional, ni psicológicamente. Lo veíamos en el testimonio que nos compartía Juconi al inicio, pues este joven ya dependía evidentemente de su mamá no solo cuando era de brazos sino ya grande. Entonces, sí es importante que sepamos esta responsabilidad colectiva que es de todas y de todos. Entonces, en esta campaña a través de distintos medios digitales comenzamos a fundir información útil y sobre todo muy sencilla. La siguiente, por favor. enfocada sobre todo en prevenir y mejorar la convivencia familiar. A la fecha se logra en redes sociales de casi 12 millones de personas y cerca de 84 millones a través de los medios masivos tradicionales. Es parte de los audios de los gifs, no se asusten. Si le pueden regresar, por favor. Son algunos ejemplos. Es que por eso, no es que nadie abrió su micrófono, es culpa del gif, pero bueno, ahí los tienen en pantalla, son algunos ejemplos, la nalgada, el coscorrón, lotería, creo que no se alcanza a ver, pero hay uno que dice no está padre, es el país de la chancla, y bueno, por ahí hay eres o te haces, nuestras frases tan bien armadas y tan culturalmente metidas en nuestra cultura, no solo mexicana, sino latina, y que pues no están padres, también, en cuanto a una convivencia sana y sobre todo positiva. El segundo, la segunda estrategia que implementamos es relacionada a la siguiente, por favor. Encapacitación, es decir, los cómos, ¿no? ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para controlar mis emociones? ¿Cómo le hago para saber qué estoy sintiendo primero, ¿no? Y cómo le hago para expresarlas de la mejor manera? Esta capacitación o estas capacitaciones las hemos tenido vía remota, iniciamos un ciclo de webinars y talleres semanales en línea con expertos nacionales e internacionales para poner a discusión de todas las personas herramientas para prevenir, intervenir también en situaciones de violencia, incluso de microviolencia, porque ya voy ahorita a poner algún otro ejemplo, pero también nos ha llamado mucho la atención y es hasta conmovedor que hay gente que dice que yo estoy a punto de ser violento o yo ya fui violento como la mamá del principio del testimonio, pero no quiero serlo, ¿no? Entonces para prevenir estas situaciones de violencia y crisis y sobre todo poder manejar estas emociones es que se pusieron a disposición de toda la comunidad y de todas las personas estas webinars y talleres. Y por último, pero no por ello menos importante, también lo relacionado a la intervención. Habilitamos un centro telefónico, una línea de apoyo psicológica que sin costo alguno y con cobertura nacional actualmente brinda atención personalizada y seguimiento a cualquier persona que necesite apoyo, acompañamiento, que tenga dudas, que requiere información, una intervención quizás en una situación de crisis, también alguna emergencia o simplemente una terapia breve incluso si no se tiene algún tipo de violencia pero como decíamos esta revolución de emociones y queremos conocer y tener mayores herramientas. Es importante señalar que tanto en la línea de atención como en el chat que ahorita voy a hablar de él también, atendemos tanto adultos como a niños, niñas y adolescentes. Sería ingenuo de nuestra parte atender al cuidador y no ver al niño o viceversa, atender al niño y no hablarle al cuidador o al padre de familia. Entonces en ese sentido compartir con todos ustedes que atendemos a niños, niñas y adolescentes pero también adultos. Hemos atendido también a muchas personas del personal de salud porque como ustedes saben pues hay ahí un desquebranto importante en cuanto a la salud emocional y física por el esfuerzo, los horarios, incluso la exposición al riesgo de su propia salud y de sus seres queridos. Quiero compartirles también que como esfuerzo de esta atención directa, de esta intervención directa, se habilitó un chat también, sin costo y en este chat principalmente lo hicimos para acercarnos a los jóvenes y a los adolescentes. Nos han llegado niños también y bueno, por supuesto, estamos para atender a toda persona que llegue. Entonces, me voy a permitir dar el número de la línea de atención siguiente por favor, 5588-546653 y el chat que es lo que estamos viendo en pantalla ahorita, algunos gráficos, es alumbra.mx.org diagonal ayuda. En estos dos canales están un equipo de personas que te van a escuchar, van a acompañar y van a atender las afectaciones que estás viviendo de manera personalizada. Sería ingenuo también de mi parte también estamos para eso y ahorita entrarán las preguntas y respuestas. Pretender abarcar ahorita todos los tips o maneras de autoconocimiento y sobre todo de atención directa al problema. Entonces, es por eso que nosotros habilitamos estas líneas, tanto la de telefónica como el chat para dar una atención personalizada al caso específico y al manejo específico de las emociones y es muy importante también a todos los que nos están escuchando que se haga a tiempo. No nos confiemos, no digamos yo le he salido de estas y de otras peores porque definitivamente es muy importante atenderse a tiempo y solicitar ayuda a tiempo. Esto que puede ser una situación de confusión, de ansiedad, se puede convertir en una patología mayor y podemos entrar en un pasillo sin retorno. Actualmente, pues nos encontramos ahora con la posibilidad de regresar a la normalidad y pues ahora nos encontramos con este miedo a salir, a exponerse, a contagiarse o a contagiar a los seres queridos. Entonces, todo esto que es normal sentirse así, tampoco hay que estigmatizar y al psicólogo se lo van los chiflados, no, tenemos que ir todos y esta intervención también es importante que lo sepan, además de que son especialistas en clínicas, psicólogos, la intención es que la misma persona que contesta te atienda las siguientes intervenciones. Si en su momento, porque tampoco pretendemos sustituir a la clínica, sería muy responsable de nuestra parte, si se requiere una atención mayor o más prolongada, ya se le canalizará o se le dirá dónde se le puede canalizar a la persona de manera directa. Más adelante, mi siguiente intervención, Paco, si me lo permiten, podré ya entrar incluso algunos hallazgos que hemos podido ver para fortalecer esta estrategia de la intervención y que si bien es emergente, también yo creo que llegó para quedarse un buen rato. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Yansi. Muy importante lo que nos estás diciendo de nueva cuenta la atención a toda la cuestión emocional tan afectada en estos meses, en estas semanas y que también los expertos de diversos organismos internacionales nos han ido alertando, pero también sabemos que niñas, niños y adolescentes tienen menos recursos por su edad, por su desarrollo para manejar y necesitan de mayor vinculación y de mayor protección precisamente con las gentes que están conviviendo y cercanos a ellos y sí, claro, es muy importante. De nueva cuenta también nos hablas de la colaboración entre las instituciones, qué bien que están todas estas instituciones trabajando y que podamos mostrarle también en este ejercicio de comunicación a la sociedad todos los servicios y lo que se puede hacer, además, en colaboración con las instancias de gobierno. Permítanme decirles que estamos alrededor de 900 personas entre la plataforma Zoom y el Facebook y nos están viendo desde Chihuahua, el Estado de México, Baja California, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa, Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Durango, Oaxaca, Coahuila, Campeche, todos los países, Querétaro, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Yucatán, Coahuila. Bueno, además también hay algunas personas que nos ven desde el Ecuador, un saludo a todos ellos y con gusto le doy la palabra también a Dani Dorantes que ya dijimos el trabajo de CERA que no solamente atiende en el ámbito de la familia sino que van todavía a otros entornos comunitarios también para la atención a grupos de jóvenes también en situaciones más particulares. Dani, por favor, buenos días. Gracias Paco, saludo a Nayanzi, Isabel, Noé, Erika y a esas 900 personas que nos escuchan ahorita y a todos aquellos que nos escuchen después, gracias por su tiempo y por su interés en estos temas. Yo le pido a Tere Meche la mano poniendo la presentación, yo quisiera dedicar un cuarto de mi tiempo a explicar quién es CERAC, pero también por qué es importante el enfoque desde el que partimos y particularmente cómo vamos entendiendo el trayecto de vida de la juventud. Entonces, siguiente por favor, CERAC es una organización que nació por allá del 1985 y que desde ese entonces hemos trabajado para que las y los jóvenes entre 13 y 29 años, que es el rango que nos marca en México como juventud, puedan tener ejercicio, ejercer sus derechos y acceder a mejores oportunidades. Nuestra finalidad es que estas personas jóvenes tengan mejor, más derechos, bueno, puedan ejercer sus derechos, mejores oportunidades y además un componente muy clave es que ellos tengan las herramientas para transformar la sociedad en una más justa e incluyente. En ese sentido, si me echan la mano con la siguiente, nosotros tenemos una teoría de cambio y sí, quiero dedicarle unos minutitos a esto porque creo que ahí enmarca con pandemia o sin pandemia un punto fundamental. Creemos que están los jóvenes y a ellos se les pueden ofrecer y se les ofrecen porque también hay un punto en el que él decide hacerse cargo, tomar las riendas de su vida y ser partícipe de este cambio donde se les ofrezcan tanto habilidades, liderazgo, competencias, competencias académicas, es decir, muchas herramientas para que ellos puedan seguir su trayecto. Y esto se hace con el enfoque de derechos y juventudes. Y ahí quiero detenerme, o sea, la juventud es un trayecto de vida en el que pasan muchas cosas, en el que van viendo muchas transiciones. Empiezas desde la transición en, ok, dejé esta etapa de niño y me empezó a cambiar mi cuerpo. Mi cuerpo empezó a tomar una conciencia, me empecé a relacionar, pasé de la etapa en la que definía quién era yo en lo individual, a quién soy yo en el colectivo y ese colectivo me importa, ¿no? Mis compañeros, mis compañeras me van formando. Es una etapa en la que su finalidad última es lograr la emancipación de la familia, en donde creas la educación, el trabajo, la vivienda, la familia, si es que así lo decides. Entonces, es clave entenderlo como un trayecto completo que va desde que tú empiezas a formar tus relaciones en donde, por ejemplo, el noviazgo, los primeros noviazgos, los primeros besos son súper importantes. O sea, sí les pido que recuerden ese momento en que eran jóvenes y ¿qué pasó? O sea, ¿qué recuerdan? Un beso, un amigo, una fiesta, una salida, el pertenecer, el colectivo. Y eso se vuelve clave. Es entender a la juventud como un momento de vida y que no es único y que no es parejo. Este de no arrancar parejo que traemos desde la primera infancia se va acumulando en la juventud y cuando llegan a esa etapa de vida traen historias distintas desde madres que ya, o sea, jóvenes que ya son madres de familia a incluso algunas que tengan tres, cuatro, dos hijos también. Quienes tengan que trabajar a edades tempranas, quienes puedan estudiar, quienes vivan en, como los decía nuestro compañero en las preguntas y respuestas en lo más alejado en donde la brecha digital se impone por simple hecho de no tener conectividad hasta el joven que tiene a lo mejor estudios y puede seguir y estudiar un doctorado fuera del país. Es tan amplia ese rango y hay que entenderlo así. Hablar de juventudes es hablar de un crisol de diferencias, pero que tienen algo en común. Es ese trayecto de vida en el que te formas, en el que transitas y en el que buscas esta vida independiente. Considerando eso, o sea, esa, yo podría decirlo, con o sin pandemia, ese es el trabajo más importante será. Es ayudar a las instituciones a comprender que hay un tratamiento diferente, específico, por el momento de vida en el que se enfrentan las y los jóvenes. De ahí, la otra parte importante y es con el enfoque de derechos, es que no importa cuánto yo logre solo con el sujeto titular de esos derechos, pasa en qué tanto hago que la comunidad arrope la protección de esos derechos, en este caso la o del joven. Es, qué tanto se involucra la familia, qué tanto los docentes, qué tanto también a los docentes les empieza a entrar el chip de, ok, sí, ya no son niños, ya son jóvenes, ya están más para acá y cómo los voy tratando. Y desde ahí también entender que el máximo garante es el Estado y por eso también hacemos incidencia en políticas públicas. Nosotros trabajamos en cinco líneas, salud, salud, educación, empleo, participación ciudadana y una vida sin violencia. Esas son las cinco ejes y para eso tenemos diferentes proyectos y programas que aunque vienen descritas en la presentación que les voy a dejar, no voy a abordar en este momento. Si quieren, más adelante lo puedo hacer con muchísimo gusto. Y de ahí construimos una sociedad más justa e incluyente. Y ahí es un caso importantísimo. Esta transición, este despertar de la juventud, este cambio de vida tiene que también ayudar a cambiar la sociedad. Hablamos mucho de conceptos aislados como la movilidad social. Pues para nosotros ese concepto de movilidad se da también cuando tú como ente empiezas a tomar decisiones de hacia dónde quieres transitar. Por eso todos nuestros programas incluyen un plan de vida. Que empiezas primero en transformarte a ti, en tomar decisiones en tu individuo, en, a ver, Dani, si estoy comiendo bien o no estoy comiendo bien. En lo que decían, por ejemplo, Isa o Ana Jansi, es, ¿qué estoy haciendo con el manejo de mis emociones? ¿Cómo me estoy relacionando con otros? ¿Qué pequeñas metas puedo asumir? Pero esas pequeñas metas también se transforman en grandes intenciones. Y es decir, si mis papás no pudieron estudiar, yo sí puedo. Si me dijeron diez veces que yo era el burro de la escuela, yo sí puedo terminar la preparatoria, ¿no? Y es este efecto de la movilidad, de la transformación, de la decisión individual que es la que reforzamos en nuestros programas. Con el arropo, con el trabajo de una red. Porque así como suenan en los libros, los derechos son interdependientes y están unidos los unos con los otros. Así pasa en la vida real, ¿no? Y así los necesitamos comprender. En este sentido, si me ayudan con la siguiente de nueva cuenta. Bueno, esto me lo salto, por favor. También me lo salto. Trabajamos también territorialmente. Acá les dejo un panorama de las juventudes, pero lo que quiero destacar es que las juventudes tienen un concepto o enfrentan una problemática muy particular y también pasa por la discriminación que se vive por el hecho de ser joven. Hay datos en México que nos revelan dos cosas. Por ejemplo, el joven que no trabaja y no estudia, más del 60% lo considera flojo. La segunda cosa que pasa es que también se justifica que si ven, y esto fue una encuesta que hice a Olenais, que si los veías en la esquina podías llamar a la policía. Eso va también mermando y reduciendo las posibilidades. Y si ya vamos aterrizando a lo que está pasando en los tiempos de la pandemia, hemos llegado a escuchar que nos preocupa mucho porque como ellos son asintomáticos, no quisiéramos que nos infectáramos porque ellos nos están cuidando. Y en eso hay un montón de cómo va determinando a esta persona joven y cómo lo va limitando. Entonces, lo que hemos nosotros trabajado en este proceso de pandemia son a dos tipos de niveles. Uno, lo que hacemos dentro del sistema educativo, es decir, en las escuelas, cómo nos hemos adaptado y es como adaptarnos como un sistema, como un todo, adaptarnos con los profesores a ver cuándo podemos entrar, cómo podemos ayudar al maestro, pero también adaptarnos nosotros. Yo contaba que los primeros meses de la pandemia lo más importante fue que nosotros aprendimos a usar el Zoom y a moverle por aquí y moverle por acá y hacer grandes movimientos porque necesitábamos adaptar nuestras clases. Lo segundo era cómo asegurar esto que ya mencionaban las colegas que tiene que ver con la salud mental o con lo que había en los principios de nuestros programas que no se iban a cumplir en la virtualidad. Les pongo un ejemplo. El más importante de nosotros es que creemos que el joven se conoce a partir de que dialoga con los otros y creamos espacios de confianza en donde un círculo de jóvenes dialogan y se interpelan los unos a los otros. ¿Y cómo lo íbamos a hacer en lo virtual? ¿Cómo lo íbamos a hacer si enfrentábamos primero brecha digital? No todas y todos tenían computador, no todas y todos tenían un celular, no todas y todos tenían una conectividad, pero después ¿cómo hacíamos que ya habiendo acertado esa brecha el espacio fuera igual de rico que como era en lo virtual, en lo presencial? Perdón que te interrumpa Dani, te quedan dos minutitos por favor. Sí, 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 ahí termino. Entonces en lo presencial ¿cómo lo podíamos recuperar? Desde ahí creo que lo que hemos ido aprendiendo es cómo adaptar lo que hacíamos al espacio y al entorno que ahora les contaré más. Pero donde se volvía más retador y eso lo quiero ligar con una de las preguntas era con aquellos que ya habían dejado el sistema educativo, quienes estaban fuera de la escuela y que no tenían los hábitos o por ejemplo la rutina que nos decía Isabel. Ellos ya no tenían el hábito de parar cierta hora, ir a una escuela, establecer una constancia y eso lo tuvimos que empezar a recrear en el espacio virtual y además enseñarles cómo ese aparato tecnológico que dicho sea de paso hay que entenderlo, no todas las y los jóvenes saben utilizar los computos o los celulares como para el aprendizaje y eso también condiciona no por ser joven eres tecnológico pues. Y de ahí entonces nosotros trabajamos arduamente en ayudar a tener hábitos y entonces tenían sesiones por la mañana, luego por la tarde, una actividad y otra por la tarde de modo tal que se fueran reforzando. Y ahí lo que nos daba nuestra encuesta más allá del tema de conectividad es cómo también ellos se tenían que asumir responsables y cómo ellos también contribuían al entorno familiar. Ese entorno familiar violento, conflictivo, dificultado por la misma pandemia pero también por la crisis económica. Cada una de las y los jóvenes con las que trabajamos reportaban que la mayor preocupación era cómo ayudar a sus familias a sortear la brecha económica y la dificultad de ingreso. Y ahí todavía tenemos que encontrar respuestas y no las vamos a responder en lo individual. Muchas gracias, Dani. Muy importante lo que nos estás diciendo porque efectivamente el tema de las desigualdades afecta de manera muy importante a algunos sectores y para algunos podrá haber todos estos recursos y también está en el chat en las preguntas del público cómo hacemos llegar todos estos beneficios a los lugares donde a veces ni siquiera hay luz no hay un teléfono no hay un servicio. Bueno, pues es todo un reto para todas las instituciones para el Estado mexicano tratar de acortar todas estas brechas tan importantes y de manera especial en la etapa de la niñez la adolescencia y ahora nos fuimos también en este continuum que bueno te lo señala Dani porque pues es como nos los piden también los organismos internacionales ¿verdad? Sipina porque tiene acotado por su ley ver los intereses y las políticas de los cero a los 18 años pero después de eso que sigue para la vida real no es así ahora ya no tengo ley después de los 18 bueno pues hay una serie de situaciones que hay que ir viendo y también hay como queremos mostrar y compartir con el auditorio estas organizaciones que están apoyando a los jóvenes que cuando no tienen estos elementos ya no están yendo a la escuela quizás la familia está perdiendo el apoyo y la comunicación puedan encontrar otros espacios para dirigir su proyecto de vida de una manera más propositiva y tratando de sortear todas las dificultades que se encuentran bueno pues es un es un tema sumamente interesante el abanico es muy grande de posibilidades me regreso desde el tema individual de la autocontención del apoyo emocional que se requiere comparto con algunos de los de los colegas este toda esta etapa en la que los profesionales también de la psicología porque soy psicólogo hemos podido apoyar desde la línea telefónica y en realidad es una serie de situaciones las que la gente afuera está sufriendo y necesita ser escuchada y tener algunos espacios para confrontar para estabilizarse y para retomar también la vida en la parte que sigue sin todas estas angustias y miedos y situaciones complejas que la pandemia nos ha traído y que parece que lo está dejando entonces hay que aprender a trabajar con eso como van a decir las invitadas primero nos invitan a hablar y luego nos están callando nos están cortando el tiempo perdón y ese es el trabajo más feo quiero seguir conservando su amistad pero teníamos que ser breves por el tiempo entonces en cinco minutitos una segunda intervención en donde ustedes quieran enfatizar las ideas más importantes de lo que ustedes consideran para este conversatorio y empezamos de nuevo contigo Isabel no te escuchamos el micrófono vale si no como como hay enfatizado también tenemos responsabilidad como como familias como 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 organizaciones entonces lo que tenemos que que ver que todo el mundo tiene un espacio que todo el mundo esté contenido en la situación de que está tanto como si es una organización o si es una una familia que escuchemos a todos que es muy importante que todos los escuchemos por veces los niños nos dicen cosas de forma distinta pero hay que estar muy atentos a lo que necesitan y realmente como podemos nosotros nosotros mismos como organizaciones también manejar las emociones y como podemos reflexionar nosotros como organizaciones al respecto y como podemos realmente apoyar muchísimo para fortalecer a las familias es como todo no si no has crecido en una familia muy funcional que todo el mundo se apoya pues no lo vas a poder hacer a tus niños entonces lo que tenemos de nuestros niños que muchas veces nos dicen mira nosotros jamás yo jamás voy a hacer lo que me ha hecho mi papá porque ya aprendí la importancia entonces esta replicación que se pasa con los niños con los jóvenes con los adolescentes tenemos que tener mucho cuidado como adultos de que de darles las herramientas para que cuando se tornan papás también que pueden también utilizar en sus niños y como organización estamos muy atentos porque el apoyo social es lo más importante para realmente construirmos personas felices sanas niños que se pueden desarrollar a su pleno potencial y finalmente para el bien de México realmente tenemos un bono demográfico enorme más del 50% de la población pues está está entre niños niñas y jóvenes y entonces ¿cómo vamos a utilizar ese bono demográfico para tener el México que queremos tener? entonces yo ahí es donde nos cabe a todos todos tenemos algo que aportar y mucho cuidado con los cuidadores porque también se tienen que cuidar pues para empezar eso sería lo que yo quería poner en la mesa y gracias Isabel por supuesto porque finalmente estamos también pasando a un concepto distinto que no solamente es la asistencia y proporcionar algunos servicios por ejemplo de emergencia que en estos casos también se requieren sino cómo vamos creando en las personas en los propios niños o en el caso del testimonial que nos pusieron de la mamá el desarrollo de las propias habilidades emocionales y eso la mamá o el niño lo aprenden lo van a seguir manteniendo y ese adolescente seguramente cuando sea papá seguro que entenderá la importancia de comunicarse de no sentir miedo hacia la mamá etcétera o como un trabajo de los que se están haciendo en el programa de Alumbra o en los de Cerak ¿verdad? si un adolescente o un joven de estos aprende a llevar su propia vida y los controles y a saber identificar sus necesidades pues va a poder buscar las soluciones de una manera más concreta y mejor para él muchas gracias Isabel Ana Yancey ¿tú qué nos dices? ¿qué ideas quisieras reforzar de lo que hasta aquí se ha dicho y de las preguntas que el público ha hecho? ¿también no te escuchamos? Ya gracias gracias Paco bueno yo quisiera compartir con las casi mil personas que nos compartías que están viéndonos y escuchándonos pues sobre todo estar alertas invitaría a estar alertas a las señales que pudieran presentar nuestros niños esta población infantil que si bien todos estamos en riesgo pues ellos son los más vulnerables durante la pandemia y después de la pandemia que no sabemos cuándo va a ser después pero estar con las antenas paradas en cuanto a qué a ver estos cambios en las emociones o en las conductas si un niño se muestra irritable agresivo no quiere jugar se aísla decía en el testimonio ¿no? que no quería hablar con nadie dijo la verdad muchas cosas muy fuertes profundas pero hay que estar atentos a eso si no tiene hambre si está inquieto si empieza a presentar conductas que ya habían sido superadas como pues hacerse pipí o querer dormir acompañado o no querer bañarse solo es muy probable que este chiquito o chiquita requieran ayuda para canalizar sus emociones la circunstancia sin duda se ha agravado si hay además situaciones de violencia y aquí también me gustaría decirles a quienes nos escuchan la violencia no necesariamente son trancasos ya lo sabemos pero recalcarlo la violencia muchas veces es ignorar a las personas el silencio ¿no? que mata muchas veces dentro de las familias no nada más los gritos también el silencio el no canalizar estas emociones y tragarnosla va minando sin duda nuestras relaciones y va siendo pues una confusión y van dando unas señales que pueden significar a la larga situaciones de inseguridad en nuestros niños o lesiones físicas en caso de una violencia física es muy importante entonces recalcar este apoyo emocional que los niños necesitan por parte de los adultos y ahí que bueno que Isabel también lo ha mencionado varias veces es esencial que los papás y los cuidadores estemos bien y nos encontremos en óptimas condiciones para poder tener este cuidado sobre todo emocional no solo físico si algún papá o cuidador siente que la situación le desborda por favor nos espere llame en muchas líneas de ayuda nosotros ponemos a disposición de todos esta que ya he mencionado 55 88 54 66 53 y el chat para los jóvenes no se vale quedarse callado hay que pedir ayuda y por último pues simplemente ponernos a su disposición también preguntas y respuestas pero en alumbra mx punto org podrás ver por los gráficos todas las herramientas también de prevención que hemos creado para todos ustedes muchas gracias por el espacio Paco ahora no te escuchamos a ti Paco creo que traes el micrófono tú y perdón aprovechando el silencio pues del buen humor también hay que hacer uso del buen humor las palabras positivas reafirmar todas aquellas situaciones que los niños hacen y que las hacen bien tampoco aplaudir porque el niño se levantó pero sí reafirmar más que nunca en estos tiempos las cuestiones positivas y estar cerca y estar atentos Paco yo no sé si quieren yo sigo hablando pero no sí gracias gracias para que ustedes participen sí yo también creo que es muy importante a ver si aquí los organizadores de los webinars arman unos sobre cosas más divertidas y cómo pasar cómo generar mejor humor en esta ya después de los 100 días verdad que todos lo necesitamos muchas gracias Dani por favor cuáles serían las ideas que quieres profundizar a mí me gustaría contestar algunas de las preguntas que han estado llegando en particular hay una que mandó Carla Andrea Roca Catellanos que habla como de qué hacer con su adolescente de 12 años en casa esa es como de las cosas que pues tradicionalmente más nos preguntan nosotros inclusive en la capacitación o la formación que tenemos con jóvenes ya fuera del sistema educativo hay un componente de formación para padres y lo primero que siempre les decimos es que tienen que asumir y es difícil yo no soy madre pero lo veo en cada uno de ellos es asumir que ya no son esos niños que los necesitaban tanto y que va a haber por naturaleza un rechazo porque están formando su personalidad están construyéndose y va a haber un rechazo pero contrario a ese rechazo y a esa a esa disposición de no querer estar que de hecho me parece una de las discusiones más interesantes al hablar de juventudes en tiempo de pandemia es que no quisieras estar en ese mismo espacio la segunda es si hay un rechazo eso sí pero también hay mucha necesidad de la parte del padre o de la madre hay una necesidad de escucha hay una necesidad de ver hábitos sobre todo de ver hábitos siempre llegan y nos dicen es que mi mamá no se paró entonces ¿por qué me voy a parar yo? es ser ese espejo que quieres que sean es que se si quieres que se paren temprano tenemos unos tempranos si por ejemplo es que mamá en mi casa pues así se habla ¿no? se habla golpeado pues entonces ¿cómo vamos atemperando eso para que él aprenda que no debe aprender golpeado? y la tercera que quizá es la más difícil y retadora porque sé y así así viene la pregunta no es cómo hacer si no quiero que salga y esté en contacto con los malos ¿no? y difícilmente en la juventud vas a poderlo hacer si no estás con los otros de hecho si tú le preguntas soy un adolescente que extraña extraña como todo niño y adolescente su escuela por el espacio social que representa y ojo o sea no se nos puede olvidar la escuela no solo es un espacio en donde vas y adquieres conocimiento es un espacio social en donde te intercambias con los otros y te relacionas pero en la adolescencia son donde también vas formando tus primeros como relaciones amorosas afectivas de amigos también entonces ahí se vuelve clave entender que no va a reconocerse en su totalidad si no intercambia y relaciona con los otros pero en ese intercambio y relación tiene que haber confianza porque es un sujeto pleno de sus derechos pero mucha escucha y mucha empatía en Serac usamos unos valores muy bonitos que tienen hasta dibujitos y siempre les decimos papá pues échenle o sea véanlos y ustedes repítanlos o sea empatía pues me pongo los zapatos de mi hija o de mi hijo o asumo las riendas de mi vida si no te ven asumiendo las riendas de su vida no van a hacerlo tampoco si no te ven por ejemplo fijándote metas hay una parte que decimos altas con techos altos pero piso firmo pues también si tú siempre estás diciendo es que quiero el coche del año pero hoy no tengo tal pues vamos meta por meta paso a pasito eso es clave en la figura del padre de familia debe haber mucha congruencia así como en los educadores docentes o cuidadores de hecho nosotros empezamos la formación y la introducción de Serac diciendo eso es esto que vamos a enseñar primero lo tenemos que entender nosotros y entonces si yo Dani tengo que asumir las riendas de mi vida asumo las riendas y defino el camino y el trayecto que voy a tomar con toda la responsabilidad el temor lo que eso implica pues lo tengo que asumir o reconocer que soy en medida que escucho a los otros eso también lo tenemos que practicar entonces dejaría en ese punto o sea como papás en pandemia como mamás en pandemia tenemos que entender que hay algo que a ellos les falta que así como a nosotros nos falta la familia los amigos a ellos les falta mucho porque el relacionarse con sus pares los forma en su carácter pero también les enseña quiénes son y qué quieren gracias Dani Isa te estoy viendo por la cámara y digo como que nos quieres decir algo a esa pregunta a ver tú que estás directo en el campo de la educación de las emociones ¿qué haces con un adolescente de dos en la casa por 100 días encerrado? felizmente los míos tienen 30 años entonces ya no los tengo aquí encerrados pero en realidad sí que es bastante complicado porque esos niños tienen exactamente lo que ha dicho nuestra colega tienen necesidades muy específicas ¿no? y necesitan de estar con sus amigos que son su grupo que realmente aprenden mucho lo bueno y lo malo también de sus amigos ¿no? entonces yo creo que lo importante es que tengamos mucha atención como papás y mamás o cuidadores que tengamos mucha atención a sus necesidades y tener siempre un diálogo muy abierto y que ellos no sientan que no nos pueden hacer algo por miedo ¿no? entonces que todo vale dime lo que quieres aquí estoy para apoyarte no te voy a juzgar te voy a apoyar yo te voy a decir lo que yo pienso pero después finalmente quien va a hacer su vida es tú ¿no? entonces porque así también lo estás empoderando ¿no? porque siempre se le estamos haciendo todo y no les damos la oportunidad de crecer y hacer sus errores también es complicado y tampoco utilizar solo todos los medios de comunicación como los que estén todo el día mirando la televisión o que estén todo el día mirando el chat con sus amigos no que hay una diversidad por eso digo la importancia de rituales en la familia ahora no es tiempo para que estás a ver el video estamos comiendo juntos estamos compartiendo mira que me llamó esta persona mi amigo tal entonces tenemos que hablar tenemos que tener una comunicación muy fluida y también traer tanto sus amigos mira vamos a invitar a tu amigo a comer con nosotros le ponemos ahí el teléfono y está comiendo con nosotros traer las otras realidades que los niños necesitan dentro de tu casa dentro de tu organización porque si no lo haces no te van a creer no te van a escuchar y finalmente la ayuda que le podrías dar no lo vamos a dar claro muy importante todo lo que nos estás diciendo y también hay otra pregunta que me llama la atención Ana Yancy lo mismo como acompañamos a nuestros hijos nuestras hijas pero definitivamente no estamos viviendo igual la pandemia los hombres que las mujeres las adolescentes que los adolescentes es una pregunta especial yo sé que también ustedes tienen proyectos de educación de manera particular para las mujeres acompañan todo lo que es la educación emocional sexual el embarazo la violencia sexual ¿qué nos dirías para las las adolescentes? no primero lo principal que se metan al chat y a la línea sobre todo porque pues la atención personalizada es toda la diferencia Paco pero pero sí también como bien decían mis colegas que me antecedieron es es muy distinto cómo va a reaccionar un niño a un adolescente yo la verdad es que qué bueno que me tocó con chiquito y no con un adolescente o con un tal vez ya grandulón como los de Isabel no pero finalmente volvemos a lo mismo es importante poner estructura y tampoco estructura de Hitler ¿no? este régimen pero sí ayuda muchísimo poner un poco de orden horarios para levantarnos para dormirnos para comer y esto lo digo a los jóvenes no lo digo a los papás si te la pasas ahí en el sobrecito es decir en la cama levántate este ya por ahí mi sobrina que le mando saluditos este me decía este tía me puedes pasar el chat porque muchas de mis amigas no se quieren levantar los que se levanten eso no está para estar ahí en el sobre todo el día a los chavos y a los jóvenes que nos escuchan y también volvamos a lo mismo estas palabras no se trata de perdón no quiero sonar imprudente pero de ser optimista todo el tiempo y efusivo pero si se trata de reafirmar una comunicación positiva si podemos hacerlo es decir también lo decían por ahí mis colegas no estar conectados todo el tiempo ni los papás ni los niños los papás pongámonos también atentos otra vez insisto las antenas entre que las clases son en línea o los adolescentes o los jóvenes pasan mayor tiempo que antes en una mayor exposición también vale la pena poner tiempos para el uso de dispositivos de pantallas de tele de netflix o de lo que sea y vale la pena muchísimo autorregularse chavos chavas que están aquí si es que nos están escuchando nadie va a ser beneficiado más que tú por supuesto tus papás pero vale la pena autorregularse y darse cierta estructura emplear un lenguaje positivo y pensamientos positivos no están leyendo tantas noticias y bueno y también porque no hay muchos ahora blogueros youtubers y todos estos influencers pues sigan los positivos no los que están amargados o echando puras porquerías que no es nada bueno así como no es bueno meterse todo el tiempo papitas y refresco al estómago tampoco está padre estar viendo contenidos ya sean agresivos ofensivos de burla y mucho menos generarlos entonces crear un ambiente también de lenguaje y pensamientos positivos eso es lo que podría compartir a los adolescentes y a los jóvenes por supuesto y dosificar toda esta información que también durante estos meses ha sido tremenda y por supuesto que a veces la cabeza y las emociones nos van a estar cargando y no queremos ni asomar la nariz por la puerta porque entonces creemos que se va a aparecer el coronavirus y se va a comer y se va a meter a la casa y va a acabar con un medio mundo entonces por supuesto que es una situación grave por supuesto que hay que tomar medidas de autocuidado la responsabilidad está en todos pero siempre cuidando y atendiendo a las necesidades el video también muy concreto del bebé de los cuidados es diferente un bebé a un niño que está en situación escolar a un adolescente a un joven las personas adultas es muy curioso pero acá también inclusive hasta tenemos que mandarnos chat estando en casa ¿ya vas a comer? ¿o qué vas a hacer? porque como si estuviéramos muy lejos es que a veces también la dinámica del trabajo como lo estamos haciendo en la virtualidad genera a veces este rompimiento de lo cotidiano y del diálogo verbal pues el tiempo se nos está acabando y no quisiera dejar de agradecer a Erika Ordóñez y a Noé Romero que son los intérpretes de lenguas en señas mexicanas que nos han apoyado toda la transmisión muchas gracias por ayudarnos a seguirnos comunicando entonces quisiera cerrar con cada una de ustedes que tengan dos minutitos tres minutitos para decirnos qué le quieren compartir a la gente cuál es la idea más importante de lo que ustedes piensan que hay que trabajar siempre en este sentido práctico de atención de protección a nuestras niñas a nuestros niños a las los adolescentes a los jóvenes empezamos de nuevo por ti Isa ok mira ahora que estaba yo pues terminando y yo viendo mis colegas mi marido me mandó un whatsapp y me ha dicho no se olviden de los maridos también que están apoyando a las mujeres que están trabajando ¿no? entonces sí yo creo que cada uno cada familia es un mundo y cada niño es un mundo y lo que tenemos que hacer no hay como una bala mágica o una función mágica que vamos a poder poner en todos los niños pero todos nosotros somos individuos con nuestros retos con nuestras habilidades yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que podemos dar porque cuanto más se da más van a recibir y también cuánto vamos también a recibir de nuestras familias y los rituales yo continúo poniendo los rituales son súper importantes especialmente en esta altura para que todo el mundo sepa que tiene un lugar en la familia en la organización y que continuamos trabajando como una unit ¿no? como un grupo que todos queremos lo mejor para todos pero cada niño es un mundo y en esto tenemos que trabajar cada uno de nosotros para que realmente se puedan desarrollar a su pleno potencial yo siempre enfoco mucho en los niños porque si no tenemos los niños sanos listos para el día de mañana pues dónde vamos a estar como México ¿no? entonces de verdad hay que tener mucha atención y el cuidado personalizado es súper importante claro muy importante el cuidado en las familias y luego pues este cinturón que afortunadamente en México vamos teniendo de todas estas organizaciones y proyectos inclusive algunos buenos programas también que hay en el gobierno precisamente para apoyar en todas estas circunstancias especiales que es muy importante la comunicación y que la gente sepa que tiene esto lamentablemente la gente nos sigue diciendo bueno sí ¿dónde están todos estos servicios? bueno seguimos invitando a que ubiquen las páginas de cada una de las instituciones y los proyectos su teléfono los servicios y recuerden que nosotros vamos a estar dejando todas las herramientas las presentaciones en PowerPoint las ligas y los datos de contacto que las panelistas nos han proporcionado el día de hoy para que lo sigan manteniendo este contacto y mantengan la comunicación con ellos Ana Jansi ¿con qué idea quisieras cerrar? gracias Paco pues espero que no me regañen pero me voy a dar el número de atención psicológica 55 88 54 6653 y la dirección del chat para los jóvenes sobre todo pero si algún adulto prefiere chatear también con mucho gusto incluso si se encuentran en una situación en la que no puede hablar alumbra mx.org diagonal ayuda repito porque algunas de las preguntas aquí de las personas que amablemente nos han escrito que si también atienden psicólogos o solo se canaliza alguna institución o son psicólogos las personas que atienden directamente y especialistas en clínica también en violencia pero aunque no sea un tema de violencia con mucho gusto te pueden atender como padres de familia nos pueden brindar ayuda en el call center para poder entender a nuestros hijos y pequeños que ya están muy estresados o inquietos por el encierro sí con mucho gusto y la línea del hombre solo es para atender crisis emocionales por COVID o por otros temas más personales en mi familia para cualquier tema emocional no importa si es relacionado al COVID o no es decir si es una pérdida de un familiar por supuesto que puedes llamar pero si es una situación derivada del encierro del confinamiento de la pérdida de chamba trabajo este tal vez de miedo a contagiarme lo que sea estamos a su disposición en alumbra.mx también .org podrán ver más herramientas que instituciones como las que hemos escuchado también en este panel han puesto a disposición de todos ustedes en esta comunidad alumbra y ha sido un gusto compartir con mis amigas y contigo Paco este espacio igualmente gracias no al contrario si se siguen poniendo y además dejar por escrito los datos donde los pueden localizar la gente está ansiosa de esto y sabemos que precisamente la pandemia generó situaciones que no teníamos previstas estas crisis de ansiedad inclusive gente que sin tener la enfermedad está somatizando y entonces siente que ya le duele una cosa que ya no puede respirar y que necesita ayuda y que solamente con una conversación con un acompañamiento va a encontrar la posibilidad para desentrañar todas estas ideas y confusiones y exceso de información que a veces tenemos junto con los miedos reales y que si requiere también una atención específica pero bueno si invitamos a la gente que nos escucha a que busque a que busque ayuda hemos en otros conversatorios pueden también después entrar a la página de Facebook donde están almacenadas los otros 27 conversatorios con temas más específicos con especialistas con instituciones hay líneas en la facultad de psicología en el instituto nacional de psiquiatría es decir si se han generado afortunadamente respuestas de apoyo a la población Dani Durantes ¿qué nos dices? ¿cómo quieres cerrar tu participación esta tarde? Bueno yo cierro respondiendo a una pregunta de cómo hacer la parte de atención en lo virtual yo creo que el primer reto es perderle el miedo y lo segundo es recordar que somos seres sociales ¿no? yo les decía mucho a los educadores de CERAC es que recordemos que somos seres sociales y que necesitamos que ese espacio resignifique lo social y que podamos dialogar y que podamos colaborar y que a partir de escuchar podamos aprender eso eso lo quería dejar y bueno nosotros no nos dejaría bueno yo no dejaría de estar tranquila sin recordarlo ¿no? la juventud es un momento de vida que necesita herramientas especializadas que necesita una escucha activa que necesita comprender cuáles y cómo es ese momento de vida y a quienes nos acompañen sean jóvenes vivan con jóvenes recuerden eso recuerden que hay necesidades específicas que ya no son niños ¿no? que son unos sujetos de derechos inclusive con derechos especiales con peculiaridades especiales y que eso los hace particulares y que se les tiene que respetar esos derechos y lo más importante es que también tienen que dejar experimentar a la y el joven ¿no? es como me encanta esta idea de Jansi de oye y pueden entrar a un chat ¿no? pues porque a ellos les gusta entrar al chat ¿no? o pueden buscar en YouTube y discernir y confiar en que pueden discernir nosotros les decimos mucho que en toda casa hay paredes que nos dan confianza esas mismas paredes de confianza las tenemos que estar recreando en este y resignificando en este espacio del confinamiento ¿no? aquí es seguro aquí estoy yo pero aquí también estoy yo papá aquí yo estoy también tu compañero de cuarto para que este espacio sea seguro para ti y para mí y reconocer que tienen la capacidad de tomar decisiones y que están haciendo cosas que no hubiéramos imaginado que estaban haciendo ¿no? veamos quienes están cuidando no se nos olvide que las juventudes cuidan y cuidan mucho en este país eso lo tenemos que reconocer y recordar siempre qué bonita idea qué buen concepto este de las paredes de confianza ¿verdad? si nos hubieran dicho vas a pasar cuatro meses en cuatro paredes de confianza o en cinco o en todos los que formamos parte no nos estaríamos sintiendo tan mal yo creo ¿no? cuando empezamos a sentir amenazante el encierro el aislamiento y hacemos todo lo posible por conectarnos y no estar en casa sino estar desde casa allá en el mundo de afuera pero qué padre este concepto ¿verdad? construir entonces las condiciones de diálogo de seguridad de confianza que si estamos aquí nos vamos a sentir bien y no vamos a tener la urgencia de salir y de estar buscando cómo evadir el vínculo en la relación humana pues creo que estamos llegando al fin no se queda ningún idea en el tintero algunas de ustedes muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y están participando en esta iniciativa que ya dijimos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes Celsi Pina con la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación al equipo que siempre está detrás de la cámara y apoyándonos muchísimo muchísimas gracias a todos Dani Ana Yance Isabel un gusto de nuevo verlas encontrarnos a nuestros intérpretes de señas muchas gracias buenas tardes a todos no sé si por parte de la organización hay algún mensaje o ya podemos despedir así a la gente gracias 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 Gracias. 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 Gracias.